Y en el día de hoy vamos a charlar con la licenciada Analia Taraswixky, ya le voy a preguntar si está bien pronunciada el apellido, ella es psicóloga especialista en trabajo. Vamos a hablar de algo súper importante, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en nuestro contexto laboral y realmente nos damos cuenta que estamos colapsando, que no podemos manejar la situación y que estamos entrando en nada, ¿no? En estados realmente muy difíciles de manejar. ¿Cómo le va, licenciada? Bienvenida a la mañana del 4. Cecilia y José, los saludamos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Por favor, bienvenida. Bueno, ¿no? Y preguntarle acerca de esta situación cuando uno tiene su trabajo, tiene su rutina, pero realmente se da cuenta que está colapsando, ¿no? Que está en una situación donde verdaderamente la está pasando mal. Sí, bueno. Bueno, hoy día las personas estamos en un momento clave de la era laboral. Están habiendo cambios que en muchos casos no tienen precedentes. Entonces, eso empieza a elevar todas las tendencias psíquicas, los síntomas y aquellas personas que por ahí llegaron a estos contextos, como cuando llegamos a la pandemia, ¿no? Contextos que son complejos, menos armados, con un yo más débil, quizás no tratados en determinadas situaciones. Viste que por ahí hay mucha gente que tira de la soga y no se va a atender. O hay otras personas que lamentablemente quieren atenderse y no pueden encontrar la posibilidad de ser atendidos, ¿no? Por un tema más social, económico y político. Entonces, bueno, se juntan varias cosas que hacen que la salud mental sea uno de los temas principales hoy día en las organizaciones. Bien, realmente qué importante, ¿no? Esto que estás diciendo o el punto central que estás tocando acá, licenciada. Algo para preguntarle a ver si sería correcto o no, pero a mí me parece muchas veces que tiene que ver con las exigencias o la autoexigencia que uno se puede poner y con la exigencia también que te demanda el afuera. ¿Puede ser? ¿Puede ser que muchas veces va por ahí o no? Sí, claro. Por eso decía que cuando uno, el afuera ya se complejiza, internamente, si vos ya tenés una tendencia, por ejemplo, a la autoexigencia, al perfeccionismo, a un trastorno obsesivo compulsivo o por ahí incluso a la tristeza, a la depresión, a la ansiedad, ¿no? Pero hablando puntualmente de la exigencia, uno empieza como a elevar esta sensación de sentirse insuficiente, de desbalancearse, de sentir como más estos... El deber ser se pone como más al servicio, al trabajo. Yo tengo una consultora que se llama Trabaja Mejor y está sobre mi método que se llama el método Tarasiewicz y trabajamos mucho estos casos porque básicamente las personas empiezan a sentir que la vida es un tengo que, ¿no? Entonces hay como esta sensación de no se puede fallar, todo tiene que salir perfecto, tengo que estar evaluado, ¿no? Y las evaluaciones de desempeño también vienen a poner esa presión extra porque es como si soy o no soy en vez de entender que yo soy y tengo un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, a mucha gente le cuesta mucho entender esta diferenciación entre soy con trabajo o soy yo mi trabajo, ¿no? Y eso también eleva estos sentimientos cuando uno tiene que alcanzar determinados objetivos o tenés, por ejemplo, un objetivo profesional o querés desarrollarte o necesitas como pasar a tu siguiente nivel. Entonces ahí empieza como esta traba del tengo que y no se puede conectar uno con realmente la profundidad de lo que uno quiere, desea y empezar a crear un camino desde ahí. Sino que está como todo el tiempo en ese lado más oscuro, más de insuficiencia, de yo no puedo, con creencias muy limitantes, ¿no? Que eso hace que, bueno, te baje la autoestima, después tengas impacto también, por ejemplo, en lo psíquico, que empieces a tener dificultad para, no sé, concentrarte, más insomnio, a nivel físico, más dolores de cabeza. Todos los estados empiezan a ponerse como más abrumadores. Entonces lo que ya era un trabajo para progresar y para estar más feliz se convierte ya casi en una pesadilla. Es como un lado oscuro de lo que genera el perfeccionismo y el detallismo en exceso, ¿no? Ahora, licenciada, primero y principal que la salud mental es algo muy, muy, muy importante. Este hablar o contar lo que nos pasa me parece que es muy, muy bueno también, ¿no? Para tener una salud general, no solamente desde lo mental. Pero la pregunta tiene que ver también, nuestros viejos, nuestros padres, ¿no se estresaban, no se cansaban, no se agotaban? Porque no, no, o venían con otra, con otra ficha en la cabeza en relación a hay que trabajar, hay que esforzarnos y hay que hacer las cosas. Y así salimos. Nos gustan o no, por eso, nos gustan o no, tenemos que hacer estas cosas. No había un pensamiento tan amplio en relación a qué puede llegar a pasar después en relación a lo que tengo que hacer ahora. Por eso, pero también tenemos que recordar que ellos vienen criados por generaciones que tuvieron las guerras de por medio, que tuvieron que restaurar ciudades, que tuvieron que reformular un montón de cosas y era necesario tener ese pensamiento para salir adelante y olvidar tanta muerte, ¿no? Entonces, tanta muerte y tanta tragedia en el medio de nuestros abuelos. En cambio, los padres, bueno, personas que tienen más o menos mi edad, ¿no? Estamos hablando de que entre los 35 y los 45, 50, por ahí, ¿no? Sí. Que tienen como estos padres o estos abuelos más ahí. Entonces digo, bueno, y esto empieza a bajar como un mandato, baja como un mandato el esfuerzo, el sacrificio, baja como un mandato todo lo que tiene que ver con, bueno, el concepto del éxito, del fracaso, ¿no? Y bueno, y de tener la casa propia, ¿viste? Que te tenés que quedar sí o sí, aunque te maltraten y te hostiguen. Bueno, todas estas cosas que nos enseñaron, que obviamente estamos en una época en que hay más posibilidades de hablar, de simbolizar, de pasar a la palabra, de decir cosas. Obviamente, en los lugares donde apremia más la supervivencia, la subsistencia, esto sí es casi, lo que voy a decir es utópico, ¿no? Porque primero hay que dedicarse como a trabajar más desde el hambre y lo básico, ¿no? Pero cuando estamos en lugares donde por ahí esto ya está resuelto y empezar a pensar, bueno, ¿y qué quiero? ¿Qué puedo hacer por mí, no? Empezar a pensar si este sacrificio o esta mentalidad es mía o es de mi familia, si tengo que cortar o no con ese linaje, ¿y cómo hago yo para, bueno, resurgir? Y poder inventarme algo. Muchas personas dicen, bueno, es imposible. En mi caso yo vengo de un barrio bajo también, donde mi papá estaban centrados en eso, también hubo unas quiebras económicas y fue muy complicado. Y la realidad es que tanto mi marido como yo, que los dos tenemos una historia parecida en ese sentido, crecimos entendiendo que, bueno, que uno mismo se tiene que formar este camino y es como una lucha y un trabajo profundo, profundo, profundo de entender cuál es mi historia y cuál es mi propia misión y mi propósito laboral, independientemente de lo que me dijeron cómo era, ¿no? Que es como, yo quiero vivir sacrificado o quiero vivir desde otro lugar el trabajo. Entonces, bueno, es todo como una profundidad a la que uno tiene que acceder en estos tiempos que es posible, aparte de mucha gente lo empieza a hacer, entonces uno dice, bueno, pero él pudo, a ver cómo se hace, ¿no? Empieza a aparecer esta duda, de hecho lo veo todo el tiempo en consulta, de personas que dicen, bueno, yo creo que tengo tal cosa que quisiera hacer tal otra, ¿no? Y que no tiene que ver con lo que me dijeron que haga, ni tiene que ver con esforzarme 20 horas trabajando sin parar, ¿no? Ahora, licenciada, a mí me parece por ahí fundamental, porque sí hay personas que quizás pueden tener más registro de los que les sucede o los que les pasa, y hay otras personas que quizás no lo pueden tener, ¿no? Y eso creo que es una posibilidad de cada uno, ¿no? En este sentido, ¿qué síntomas, no? O qué podemos esperar que vamos a sentir o que va a sentir una persona que está colapsada laboralmente? Bueno, justamente porque no se puede conectar, el cuerpo empieza a hablar. O sea, es como si vos no te conectás por vos mismo y después tenés pensamientos que son complejos y no los podés como resignificar, y tampoco las creencias, y eso empieza a pasar directamente a las emociones, empiezan a desbalancear las emociones, y después pasa al acto, ¿no? A las conductas. Entonces, empiezas a tener más agotamiento, más desmotivación, más como que no querés levantarte para ir a trabajar. Hay casos que empiezan a enfermar, ¿no? Porque tenés aquellos que viven como disconformes, como tristes, como insatisfechos, como, viste, esta cosa de que la vía es gris, y que estás aburrido, cansado, hinchado de que nada te guste, que estés, viste, como esta sensación, estoy podrido, ¿no? De todo esto, de la rutina, y empieza a confundirse también lo que te pasa con tu familia, con tu pareja, a nivel relaciones. Bueno, todo empieza como a, yo te le digo como a envirularse, ¿no? Se empieza como a teñir de esta situación que sale del trabajo y que viene por ahí de más atrás. Y después está aquel que además pasa, por ejemplo, ayer una persona me decía, bueno, como no pudo manejar estos síntomas correctamente, ya había pasado a su cuerpo. Entonces tuvo un accidente isquémico, ahora estaba todo brotado, no podía, estaba, tomaba pastillas para dormir, y ya tenía la casa, el auto, la familia, tenía una empresa de como 200 personas, viste, es como, no importa lo que tengas, sino como vos significás tu modo laboral, y eso, a medida que van apareciendo estos síntomas, bueno, tomarlos, ¿no? Empezar a decir, che, no me siento bien, y la insatisfacción, la desmotivación, la tristeza, o que no podés dormir por el trabajo, es un tema para frenar, para ir a ver, para hablar con alguien, porque antes, como decían ustedes, esto era bueno, es así, y, flaco, andá a trabajar y no jodas, viste, era así. Bien. Y, bueno, pero yo me siento, bueno, pero acá se trabaja, yo cuando era pibe, trabajaba así, me tomaba cinco colectivos de noche, viste, te vienen con toda esa historia, y vos siempre calladita, y, bueno, debés ser así. Segura. Pero la realidad es que no es así. Sí, ni hablar, y siempre reconociendo, ¿no?, que también los casos son particulares y singulares. Licenciada, le agradecemos por el tiempo, por estar aquí en la mañana del 4, y seguramente porque esto es salud mental, vamos a volver a conversar con usted. Que tengan muy buenos días. Muy bien, gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego.